Víctoria del señor masculino 3-1 contra Fuella Brada El primer set no supimos jugarlo muy bien, perdimos Los siguientes volvimos a recuperar un poco la confianza en la recepción Los ataques controlados, volvimos a hacer puntos por 4 Y la cosa empezó a funcionar bastante mejor El equipo rival se fue viendo poco a poco y nosotros fuimos en línea ascendente Con esta victoria vamos a intentar hacer un punto de inflexión Y empezar a volver a disfrutar del voleibol y de la competición Muchas gracias, un saludo